La arquería de la parroquia Santiago Apóstol forma parte de la tradición e historia de este complejo religioso desde hace muchos años. El origen de este espacio arquitectónico se remonta a los primeros años de la colonia, cuando Santiago Apóstol era la parroquia de la reducción de indios de Surco y ese espacio formaba parte de su cementerio. En 1561 los jesuitas tuvieron la ardua tarea de catequizar a los antiguos peruanos. El templo Santiago Apóstol fue una de sus herramientas para esa labor y el cementerio era el lugar de rendición y descanso para los indios bautizados. El camposanto se habría extendido hasta la parroquia, cuyo ingreso estaba por la parte lateral del templo, donde se hallaba la cripta de los caciques o curacas. Sin embargo, con el tiempo, en este cementerio se unió todo el pueblo y las razas hasta el siglo XIX, en que fue cerrado. La arquería pasó a ser un lugar de descanso, donde los fieles se sentaban a charlar tras la misa. Incluso hasta 1900 se podía apreciar una cruz de un misionero jesuita, colocado al lado de la gruta de la Virgen de Lourdes. Hoy, gracias a la Municipalidad de Santiago de Surco y la parroquia liderada por el Padre Jaime Calvo, este espacio religioso abrirá sus puertas a toda la comunidad para convertirse en el Paseo de la Fe y la Tradición. Este paseo estará iluminado con cinco faroles de pie tipo colonial, seis de piso y otros doce de bracket. Asimismo, tendrá seis jardineras y asientos de madera para que los vecinos puedan descansar. De esa manera, la historia, la religión y la familia se unirán en un solo lugar, para rendir culto al pasado, la identidad y la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!